Polideportivo Valle de las Cañas aquí en Pozuelo en donde vamos a poder ver el partido entre el rugby y Atlético de Madrid y la Unión Esportiva Samboyana correspondiente a la primera jornada de la Copa del Rey. Antes de meternos en harina estamos ya con Dora Polo que está con Miki Puerta, entrenador del conjunto rojiblanco que nos va a contar un poquito qué planteamiento va a hacer para el partido de hoy. Hola, qué tal, muy buenos días a todos y nunca mejor dicho porque hay un sol espectacular, nada de viento, así que fenomenal para practicar el rugby. Como bien decías estoy con Miki, bueno Miki buenos días y para empezar un rival muy difícil en esta competición. Bueno sí, un rival muy difícil, hasta ahora cuentan sus partidos por victorias, lo que va a ser, bueno son partidos de liga y hoy es un duelo a cara a cruz y el que gane pues sigue adelante en la Copa y el que pierda pues se queda ya con una competición menos que disputar, entonces bueno, vamos a echar al resto. Y hoy bastantes cambios en el equipo, empezamos por la segunda línea, estos forzados. Sí, sí, ha sido un partido muy duro el que hemos jugado la semana pasada en Guernica, entonces bueno, arrastramos varios lesionados, sobre todo en la delantera hubo mucho combate durante los 80 minutos y eso se ha notado en pequeñas lesiones, gracias a Dios pequeñas, que nos impiden hoy formar con el mismo ocho que partimos la semana pasada, pero bueno, también nos permite sacar a gente fresca, gente que está esperando esta oportunidad y bueno, estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Y como primer centro sorprende que haya salido Dani Fernández, ¿por qué nos puedes contar? Bueno, es una persona muy fuerte, muy placadora, entonces vamos a reforzar esta línea, pues porque pensamos que ellos son muy rápidos y que van a intentar explotar su línea tres cuartos y vamos a nosotros a tratar de impedir que lleguen balones. Y ya por último, Carlos Molina que sale de titular. Sí, bueno, este es un chico que ha sido titular en las últimas temporadas con nosotros, ha empezado un poquito tarde la pretemporada porque ha tenido problemas de exámenes y demás y entonces bueno, pues ya se incorpora nueva a la disciplina del primer equipo y vamos, no solo esperamos que salga de titular, sino que se gane el puesto y que aparezca ya en más convocatorias y más asignaciones a partir de ahora. Bueno, imagino que como siempre aquí en casa lo más fuerte posible, así que no se escape nada. Bueno, hoy el premio es ganar aunque sea en el último minuto porque lo que os he dicho antes, el que gane pasa y el que no se queda, entonces hay que tratar de ganar pues como sea. Mucha suerte. Muchas gracias a nosotros. Pues muchísimas gracias a Dora, muchísimas alineaciones. Nos estaba adelantando antes de ahora algunos detalles. En la primera línea Salazar Anaya-Abraim que entra por primera vez en el 15 de titular. Segunda línea Onega y Tomek. Onega se va a la segunda línea y le deja el hueco a Abraim y Tomek que no era habitual, pues entra en la alineación. Ojeda-Romero en la flanker. Brasca como 8, Armental de medio melee, Rohrer de apertura. Carlos Molina y Grenfell en las alas, Dani Fernández y Narváez en los centros y cerrando el equipo con el número 15, Heredia. La alineación del equipo catalán de la Unión Esportiva Samboyana con Josep Valsalobre de número 1, Jonathan Fils de talonador y Gastón de Robertis en el 3. 4 y 5 para McKellar y Lyons. En la tercera línea Rubén Sanz, Afatauli y Josep Colet, Afatauli de número 8. Marc Puigbert de medio melee, Adam Canning de apertura. En las alas, Oscar Torres y Nílvaro. En los centros, Cyrus Baker y Aleix Blasco. Y cerrando el equipo, Oriol García como número 15 como zaguero. La Unión Esportiva Samboyana va a lucir un brazalete negro en memoria de Pera Segura, un cámara de TV3 que seguía habitualmente al equipo. Y bueno, las alineaciones son básicamente el mismo núcleo que han tenido los dos equipos durante los partidos de liga. Hoy recordemos, es un partido intenso, es un partido emocionante, es un partido a cara o cruz. Tal y como está el sistema de la Copa, el que gana pasa y el que pierda pues se queda fuera de la competición. Está a punto ya de comenzar el partido, el árbitro de las últimas instrucciones. Y Francisco Rohrer que pone en este momento el balón en juego. Recepción para Samboyana. Lo resuelve. La patada de Cani. Fantástico. Ha entrado bajo, entre los palos. Tres puntos pues para la Unión Esportiva Samboyana que se adelanta en el marcador cuando llevamos ocho minutos de juego. La patada era buena, la verdad es que... Sobre todo lo que marcábamos hace un ratito, que es la agresividad que tienen a la hora de jugar. Cuando van a aplacar van a aplacar en serio, cuando van a chocar van a chocar en serio. Y esto le hace muy bien al rugby español porque es una cuota que hay que aprender, que hay que tener en cuenta. Y que si vas a jugar a nivel internacional, en el plan internacional tienes que tener este tipo de agresividad. Y hay que aprender, y hay que aprender de estas cosas. Apertura de Armental. Muy bien, ahora han sorteado fenomenalmente la presión. Genial ahora la jugada del rugby atlético de Madrid. Ha visto la presión sobre sus centros, se ha abierto directamente. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué pena! La transmisión que estaba siendo genial. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora se han sacudido la presión muy bien, eludiendo el pase a los dos primeras. El golpe de castigo, Armental saca rápido. El árbitro no concede los 10 metros que podría darle. También, sí. Vuelven de nuevo al suelo. Armental que abre ahora, fenomenal la jugada. Cruza ahora con Narváez. Ahí está, sí, con la pelota del atlético. Pensé que se la habían levantado. ¡Qué bien para ir! Ah, se han colocado ya en la... Han entrado dentro de la zona de 22. Armental que levanta con una sola mano el balón. Muy bien. Muy bien Anaya, ¿eh? Está haciendo un partido Anaya fenomenal. Como en otro día, frente a la ternica. Muy agresivo y va al frente sin miedo. Perfecto. Nueva fase Armental que pide al colegiado sobre algún jugador que está obstruyendo la salida del balón. Vuelve a abrir con Rore. Rore que intenta entrar el solo. Es bien placado. El valor se le ha caído para adelante. Y el árbitro decretará la melé a favor del equipo. El árbitro que pondrá en juego a Anaya. Este juega es clave. El Moll está marcando el empuje ahí en el Moll. Esto es una jugada que el Atlético lo hace todos los partidos a dos o tres veces y le sale fenomenal. La tres cuartos de la Salmonía no puede defender a ella. Ahora sí. Pero no puede defender a Ras porque la touch, en teoría, cuando hay un Moll no terminó. Ahí está Brasca con el balón. Ha sido muy bien placado. Va a ser placado. Por Craig Lyons. Armental con Röhrer. Cruz falsa con un jugador. Lo hace finalmente con otro que entra hasta la cocina. Y el ensayo logrado por el Atlético de Madrid. Fenomenal el ensayo de Grenfell. Que había entrado también sorprendiendo porque él normalmente está en este ala y ha entrado a jugar en el... Eso lo están haciendo mucho. Meter al ala cerrado en el otro lado. Claro. Y sorprender con él. Fenomenal la jugada en esta ocasión del Atlético de Madrid. Y el ensayo. Cinco puntos para ellos. Ponen por delante. Cinco, tres. Muy bien, muy bien. Lo que decías tú, Jaime. Atacan por un lado, hacen peine. Vuelven a estar, vuelven a centrar el balón. Atacan en la zona dos. Y ha hecho la cruz falsa con uno y luego centraba Grenfell desde atrás. Es indefendible. Si sale bien, es indefendible, Jaime, esta jugada. Esta cruz. Las cruces sobre la defensa del equipo contrario son prácticamente indefendibles. Ahí Dani la ha reclamado. Dani la ha reclamado, pero en la falsa. Y ha entrado Grenfell detrás. El mérito de la apertura, el mérito de Herrera es fantástico. Fantástico. Vimos el festejo. Herrera que ahora se concentra para conseguir dos puntos más. importantes, tal y como está el partido, tal y como está el marcador. Y entró la patada de Francisco Herrera. Tener dos puntos más la transformación del primer ensayo cuando llevamos 33 minutos de juego. Y el Atlético de Madrid que se pone por delante en el marcador 7-3. El Atlético de Madrid que está haciendo un 100 y tres cuartos con delantera. Jugar cerca de la apertura, la apertura tomando buenas decisiones y una mele que funciona fantástica como la de recién. Juega ahora la Samoyana, Canin, Canin, que da el pase. Juega con Oriol García, Oriol García va al suelo, el rack en la zona de 22 del Atlético de Madrid. Apuros ahora para el equipo colchonero. Mantienen la posesión de la bola, vuelven a intentar entrar. En esta ocasión es Loret, el francés. Nueva fase para ellos, con Oriol. Uy, de milagro el pase. Pero hay un fuera de juego en la defensa, por eso va a pitar un golpe de castigo. Jugaban con Afa Tauli, pero se le cayó el balón. Sin embargo, el árbitro ha decretado golpe de castigo que Canin va a tirar a palos para intentar colocar el marcador en un 7-6. No tienen prisa de momento, pero... Bueno, están bastante cerca, ¿eh? Yo, bueno, no me quiero... Sí, podrían haber jugado a la mano. Yo creo que podrían haber jugado a la mano, pero bueno, prefieren... O pedir la mele. Sí, pero en la mele no están siendo superiores. Hombre, aunque si la giran antes les ha salido una bien, que han girado y han salido ahí como un tiro, que si lo hacen aquí habría podido ser ensayo. Porque han preferido no arriesgar. Tienen muy buen 8. Pero han preferido no arriesgar y sea... A los palos. Conseguir los tres puntitos y intentar llegar al descanso por lo menos con este marcador ajustado en un solo punto. Transformación, pues, de Adam Canin. Tres puntos más para él. El último pie. ¿Cómo entra Phipps? Ha entrado Phipps de nuevo. ¿Cómo entra Phipps? La defensa del Atlético. Ahora con Tauli. Tauli vuelve al suelo. El colegiado está marcando una ventaja. Ahí está McKellar. McKellar, ahora el balón que llega hasta Blasco. Blasco que lo pasa a Baró. Baró que va corriendo. Ay, justo lo que pasó. Por la banda. A punto estuvo. Pero estuvo bien detenido ahora. Por Heredia. Por los jugadores. Por la jugada que le hacen todos los partidos. Y le sale muy bien. Una vez por partido le sale muy bien. Formar ahí el mall. Empuje, 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 empuje. Algún tornillo. No, pero ahora no sé yo. Están bien contenidos. Están ahí. Han hecho tornillo. Mantienen la posición de balón. Lo tiene Anaya. Anaya continúa. Ahora va al suelo. Ahora tienen que ir al rack. Golpe de castigo. Decretado por el colegiado. Retenido. Era clara. Porque intentaron también pescar el balón. Anaya no lo soltó. Entonces ahí el árbitro dijo. Es retenido. Y por eso es pelota para el Asamblea. Y se acaba la primera mitad. 7-6 para el rugby Atlético de Madrid. Un gran juego ofensivo por parte del Atlético de Madrid. Frente a una defensa realmente implacable. Que está siendo la del equipo, el conjunto barcelonés. Y ahora va a comenzar la segunda parte. Canin. Canin que ha puesto el balón en juego. Punto de recepción. Viene de la sierra. Adam Canin. Tiene 25 años. Mide 1'90. Ya decíamos. Y pesa 95 kilos. Ya decíamos que es un jugador con un chasis tremendo. Y que transforma el golpe de castigo. 9 puntos pues para su equipo. 9 puntos logrados por este jugador inglés. Fenomenal porte. Una patada fantástica. No tiene 3 de 3. Hasta ahora en el partido. 3 de 3. No han sido muy difíciles. Bastante centradas. Ahí estaban dando la clave. Lo captura sin ningún problema Craig Lions. Rack ahora que abre el propio Lions. Rack ahora que abre el propio Lions. Ahora va con de Robertis. Ahora es Aubanel. El intento de drop ahora de Canin. Que no ha logrado su objetivo. Balón capturado en la zona de marca por Heredia. Que lo posa sobre el sub. Lo quiere explotar. Claro, lógicamente. Estaba muy bien ahora Canin ahí defendiendo. Viene ahora la recepción de Armental. Armental con Röder. Röder que pasa a la mitad de la mitad del campo. Röder que continúa con el balón. Llega hasta la línea de 10. Va abajo. Ahora apertura para Onega. Onega que juega con el... Molina. Con Molina. Con el ala de aquel lado. Rack. Suelta azul. Rack. Suelta azul. Suelta azul. Otra línea de ahí. Rack. Qué bien. Qué bien ahí moviendo el Atlético de Madrid. Buscando el eje profundo. Nueva apertura. Intento de drop de Röder. No lo ha conseguido. El balón se ha ido por la línea de fondo. Se la saque de 20. Bojana hasta ahora no ha conseguido todavía entrar. Golpe de castigo es el que tiene a la Röder. Lo convierte efectivamente. Pone de nuevo por delante. No solamente el Atlético de Madrid sino también la Samboyana. Ahora mental con Fernández. Que tendrá que defender el gol. Qué bien Tomek. Estaba ahí Tomek. Muy bien colocado en la tres cuartos. Nueva apertura. Ahora con Anaya. Anaya que chocaba al suelo. Limpia en el rack perfectamente. Los jugadores del Atlético de Madrid. Miguel Fernández con el balón. Fernández que no ha podido avanzar. Dispondrá de una nueva oportunidad el rubio Atlético de Madrid. Ahora con Ónega. América reclaman los jugadores del Atlético de Madrid. Esas son claves que tienen ellos para si van a jugar por un lado o por otro. Fernández de nuevo con la pelota. Está demasiado bien defendido. Muy bien el apoyo ahora de Narváez. Narváez que puede llegar el ensayo. Ha llegado casi hasta la línea. Suelta azul dice el árbitro. Y si no suelta pues pita. Nueva apertura ahora con Telmo Romero. Telmo Romero que está a punto de lograr el ensayo. Está encima de la línea. Tremenda la presión ofensiva ahora del rugby Atlético de Madrid. Intentándolo una y otra vez. Y el colegiado. Dice que han trabado la pelota en el rack. En el rack es en el ensayo. La primera línea los tres y los dos de la segunda línea. Esos son los cinco de la cocina. Y que están trabajando fenomenal. Máxima intensidad en esta melé. Muy cerca de los palos. Ahí está. El equipo. Ahí está Brasca. Brasca que abre. Con Armental. Armental un pase por detrás para Molina. Molina que no se ha echado con el balón. En estos momentos cuando no se pueden permitir. Ya está ahí. Golpe de castigo. Golpe de castigo. Golpe de castigo que intentó sacar al Atlético rápido. No lo ha hecho. Nuevo pase por detrás de Armental. Muy bien la defensa de la Zamboyana. El Atlético. Que le está costando. Finalmente el ensayo para el Atlético de Madrid. Ensayo que puede ser definitivo. Cuando llevamos 33 minutos de parte de esta segunda parte. Qué bien. Y que coloca el 15-9. Fantástica. El ataque ahora del rugby atlético de Madrid. Cómo ha insistido una y otra vez. Hasta que por fin han conseguido el premio a su esfuerzo. El premio que se merecían. Porque han jugado un partido ofensivamente muy completo. Y que ahora se refleja en el marcador con ese 15-9. Esos seis puntos de ventaja. Que con la transformación pueden ser ocho puntos. Que hagan ya inaccesible el partido para la Zamboyana. Que le pueden dar el partido. Y el pase al rugby atlético de Madrid. Fantástico el partido que está realizando el equipo de Miki Puerta. Muy bueno. Muy bueno Jaime. Vamos enfrente. Que es un equipazo que ha ganado sus cuatro partidos. Que es un clásico de la división de honor. En este momento el Atlético de Madrid está capacitado. Para dejar fuera de la Copa del Rey. Heredia a la patada. Una patada importantísima por lo que acabamos de apuntar. Para adentro que va la patada. Dos puntos más para el rugby atlético de Madrid. El transformado de la Zamboyana les daría la victoria. Quedan un poco más de seis minutos. Y es ahí donde tendrá que ser agresivo en defensa. Ahora tienen que jugar en campo de la Zamboyana. Muy bien robado ese balón por parte de Molina. Molina que avanza con el balón. En busca el apoyo. Lo encuentra en Tome. Tome que se va a meter. Y el ensayo que sí que puede ser ya el decisivo. Para el rugby atlético de Madrid. Fantástica la jugada. Y fantástico. Todo el juego colectivo del equipo. Todos los apoyos. Las transmisiones. Ahí hemos visto a Molina. El apoyo de Tome. Tome lo decíamos. Han robado el balón. Porque el balón era de la Zamboyana. Lo tenían aquí. Fíjate. Fantástico el robo. Y los apoyos. ¿Cómo se ha escapado Molina? Un jugador en el que... Y hay algo que es bestial. Y hay algo que es... Bueno, tiene que ser sólido. Lo que voy a decir. Lo que han hecho es tu frente. El apoyo. Siempre. El apoyo. Si se va un jugador solo no sirve para nada. Lo paran. Lo terminan parando. Ahí he tenido Molongo la posibilidad de jugar con Tome. Se ha armado un rombo. Que es el portador del balón. Los apoyos exteriores y el apoyo en el eje. Y el apoyo en el eje profundo. Y entonces, ¿qué ha hecho Molongo? Pues jugar a uno de los apoyos exteriores. Adentro. No. No va. Se escapó al final por muy poquito. Por menos de un palmo se escapó por el lado derecho. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. 22.9 minutos. 37 de juego. Esto ya. Sonsidoshan again. Sobre. Las patadas aquí atrás. Están viendo que Soles funciona. Oriol García con Canin. Canin que la va a patear. Decide pasarla. Jugando a la mano ahora con el francés Loret. Loret que percute. Busca el apoyo. Lo encuentra en Tauli. Jugada ahora. Caramba. Jugada colectiva de la Samboyana. Y ensayo que logra el equipo catalán. Una jugada muy bonita, la verdad. Desde que Canin ha decidido no jugar a la... No jugar pateando. Jugarla a la mano. Y la verdad es que les ha ido bien. Buscando los apoyos. Y finalmente ha conseguido el ensayo. Vamos con Dora. Que está con Armental. Estoy con Isco. Bueno, un partido muy igualado. Con esos dos ensayos parecía que la victoria estaba segura. Pero como siempre, el Atlético de Madrid hasta el último instante podemos sufrir. Sí, bueno. Últimamente se nos está dando. Bastante mal. Los últimos diez minutos. Hay que decir que la segunda parte estamos jugando bien la primera media hora. Asegurando bien el partido. Como has dicho, hemos metido dos ensayos. Pero luego los últimos diez minutos siempre... Nos estamos siguiendo un poco el partido y eso da vida al contrario. Y hay que cambiar y tenemos que entrenar. Bueno, acaba de pitar el árbitro el final del partido. Enhorabuena porque este partido era a cara o cruz. Así que enhorabuena porque pasáis de ronda. Sí, muchas gracias. Esto significa que el siguiente partido, siguiente ronda jugamos en Guernica. En casa de Guernica y en Urbieta. Un equipo muy muy difícil que está jugando ahora la competición europea. Y bueno, seguimos con la ilusión de tirar para adelante en esta copa y a por ello. Pues voy a celebrarlo con tus compañeros. Gracias. 22-16, resultado final. Pues fantástica noticia para el rugby atlético de Madrid. Ha pasado de ronda. 22-16, ganando a la Unión Esportiva Samboyana. Un partido muy bonito, un partido muy vibrante. Vamos con Dora que tiene entrevista. Sí, estoy con Víctor, el segundo entrenador. Enhorabuena. Gracias. Bueno, un partido muy igualado. Al final con esos dos ensayos... Bueno, la victoria, ¿no? Pero que se sufre mucho. Sí, ha sido una victoria muy elaborada. Aunque con muchos fallos nuestros. De la competición, la teníamos... Habíamos estudiado bien al contrario. Y errores muy precisos. Hemos dejado que al contrario se metiese en el partido. Un rival difícil y además muy duro. Y tenemos que decir que ha ganado los cuatro partidos de la liga que se han disputado. Es un rival muy histórico. Que tiene una plantilla casi profesionalizada. Con muchos cambios del año pasado. Ha sido un rival muy duro. Que va a ser además en la liga va a ser un rival directo para entrar entre los seis primeros. Y a mí me gustaría que en el próximo partido viésemos al segundo entrenador del Atlético de Madrid. Porque ¿cómo sufre durante los partidos? Bueno, ya me has visto tú. No hace falta que diga la contestación. Sí, sí. ¿Se saca alguna imagen, no? No, espero que no. Espero que no. Porque mis imágenes sufriendo son bastante penosas. Bueno, pues nada. Vete a celebrarlo. Enhorabuena. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Y os veo. Muy buena presión. Chao. Encontrando el sitio. Y ahí vemos a Jordan, a Salazar y a Miki. A ver qué dice Miki. Pero parece que esos últimos 15 segundos nos han matado. Pero bueno. Una buena, muy buen partido en defensa. Un buen partido. Ahí están todos los jugadores reunidos. Una costumbre analizando un poco lo que ha sido el partido. Primer compromiso a Karol Cruz. Primer partido eliminatorio. Y primera victoria en la Copa del Rey para el Atlético de Madrid. Bueno, un partido emocionante, un partido bonito.